¿Qué es la campaña del año pasado? Todos los años por ahí se pronostica un poco mejor. El cambio del día de hoy equivale a tener un mejor precio para el año que viene en peso, así que hay que pelear por eso y seguramente puede ser una exitosa campaña el año que viene. ¿Cuáles fueron las características de esta campaña, teniendo en cuenta esto de las pérdidas, pero también se habló en un momento del problema de la calidad de la hoja? Hay una merma de calidad también debido al exceso de lluvia en el principio de la campaña del año pasado y después la sequía de fin de la campaña. Pero esto es así, es prácticamente una lotería cuando se habla de la producción. Sabemos que hay merma en el kilo de la hoja verde de hierba también por la sequía que tuvimos en los últimos tiempos. Así que son altibajos que tiene la producción, pero sí un mercado que no lo perdemos porque el tabaco de misión es un tabaco que fuma bien, quema bien y es muy por ahí deseado por todo el mundo. Bueno, en cuanto al municipio, ¿cómo se está trabajando en general? Mire, contando los pesos que vamos juntando, debido a que haya guinaldo para los próximos días, hubo una merma no menor en los envíos de coparticipación puntualmente el mes antepasado, no este último que recuperó un poco, pero sí la recabación propia del municipio mermó más de un 30% debido a que somos zona de frontera. Mucho del poder adquisitivo de la gente va a Brasil y eso no perjudica. Así que hay que repensar las obras que vamos a ir haciendo, pero puntualmente cosas como esto que estamos promocionando, lo del turismo, seguramente nos dejan una posición mejorada porque el Soerio es un municipio joven de 45.000 habitantes, pero este sector turístico vive en más de 2.000 personas y esto observamos cuando se hizo toda la campaña con Iguazú para que sea nombrada una de las siete maravillas del mundo y tuvo su boom posterior a la elección. Pensamos que esta nominación, la etapa de nominación hasta el día 7 donde empieza la elección es fundamental, por eso estamos aquí. Hoy sabemos que de los nominados de la Argentina estamos en quinto lugar y si mantenemos ese lugar seguramente después de ser elegido nos va a traer un desarrollo más grande y por supuesto el municipio repensar las cosas porque seguramente viene una nueva etapa así como la vivió Iguazú también. Gracias por ver el video.